A ver Chata, dedícale un suelo a tu bebé. Sous-titrage ST' 501 ¡Ahí es Dani! Abre la vida, nace tu corazón que está encendida. El alma de mi canción abre la vida. Nace tu corazón que está encendida. El alma de mi canción abre la vida. Nace tu corazón que está encendida. El alma de mi canción baila, niña hermosa, como un tronco en finón. Sirenita con tus encajes en finón. Zapatitos, conza, con esa manera de mis sueños. Tu presencia se apodera. La hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen tus amores. Los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina. Tus pasitos de esperanza me realina. Tus pasitos de esperanza me realina. Tus pasitos, tus pasitos, tus pasitos de esperanza me realina. Ahí en la vida, nace tu corazón que está encendida. Que el alma es mi canción